La selección de Panamá se encuentra en una posición delicada en cuanto a sus aspiraciones para clasificar al Mundial de Qatar luego de conseguir apenas 3 puntos de 9 posibles en la pasada triple jornada eliminatoria del octagonal final El equipo en general tuvo un gran funcionamiento pero las lesiones, los errores arbitrales y la falta de definición han sido algunos de los factores que influyeron en la caída del cuadro dirigido por Tomás Kristiansen En ese sentido el periodista del Marcador TV, José Miguel Domínguez, generó polémica con sus declaraciones tras señalar que el técnico de La Roja le ha faltado el respeto al delantero Ismael Díaz por el hecho de no haberlo utilizado en los partidos eliminatorios e hizo una petición de que ya no vuelva a convocarlo a la selección Escuchemos a continuación las declaraciones del comunicador Con el respeto a Tomás, al Mr. Tomás, para mí no debería llamar más a Ismael Le falta el respeto a Ismael Díaz Lo traje a la selección en ese momento siendo el mejor jugador de la Liga Panameña de Fútbol en el 2021 Lo traje a la selección Está en un gran momento de forma, de confianza, de goleo Está siendo un jugadorazo en ese momento, en esa ventana Y no lo tomas en cuenta ni un solo minuto Y aparte de esto, contra Jamaica lo mandas a la grada Y en el siguiente partido contra México lo mandas a la grada Entonces, ¿qué mensaje estamos mandando? No me gusta Ismael Bueno, bien, es su gusto futbolístico y se lo respeto Pero es que vamos a ser serios Hay jugadores que no están dando la talla No voy a mencionarlo porque ya aquí Cuando mencionamos a un tal Fajardo Pero lo de Ismael Díaz me parece a mí una total falta de respeto Y ojalá que no lo llame más Porque si es para ponerlo en la grada Y para que tenga ya ese manejo de Camerino Ya él lo tiene Un comentario totalmente válido a mi parecer Creo que el técnico pudo rotar mejor la delantera Ya que si ni Blackburn ni Fajardo sumaban Pudo oponer a Ismael Díaz Pero este no vio acción en ninguno de los tres partidos El ex delantero del Tauro FC Ha sido uno de los jugadores más pedidos en la selección nacional Por la fanaticada canalera Sin embargo, el entrenador danés No le compió el deseo a aquellos hinchas Que tanto aclamaban por el atacante Cabe recordar que en un principio La fanaticada pidió en exceso a Tomás Christensen Un llamado para el atacante Pero tuvieron que pasar más de cinco convocatorias Para que Ismael Díaz formara parte de la lista del técnico En específico para la ventana de octubre Donde no logró ver minutos Y en la fecha de enero y febrero Perdió su chance de mostrarse Por lo que tendrá que demostrar En su nueva aventura en Ecuador Que sí está apto para luchar por convencer al técnico danés De que tiene mucho que aportarle al equipo Para ustedes amigos ¿Cuál creen que será la razón por la que el técnico No ha utilizado al atacante? Comenten y recuerden suscribirse a mi canal Compartan este contenido con sus amigos Denle like al video y activen la campanita Para que siempre estén informados De lo que acontece en el fútbol de la región ¡Gracias! 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 ¡Gracias!